Bueno, ahora vemos los tipos de competencia. Aquí tenemos un esquema en el cual limita a las competencias en estos tres enfoques. En la primera tenemos a las básicas, en la siguiente tenemos a las conductuales y en la siguiente tenemos a las funcionales. En las básicas, bueno, son competencias que todo el mundo las debe de tener. Es algo que, digamos, como su mismo nombre lo dice, son desarrolladas desde un comienzo de nuestra existencia. Y en los ejemplos de básicas tenemos, en primer lugar, lo que es el lenguaje y la comunicación. El lenguaje y la comunicación son dados desde que nosotros tenemos, digamos, desde que somos pequeños. Es más, desde que somos, recién hemos llegado a este mundo, están tratando de tener un tipo de comunicación nuestros padres con nosotros mediante acercamiento, mediante contactos, mediante gestos, mediante algunos sonidos. Entonces, logramos entender desde pequeños algún tipo de lenguaje y comunicación para poder identificarnos con nuestros padres. Luego llega la época escolar en la cual nosotros también aprendemos ciertas competencias como el escribir, realizar funciones aritméticas, matemáticas, usamos la tecnología y también nos conocemos un poco. Entonces, es algo básico que lo vamos conociendo y nos permite interactuar en el mundo. Las competencias conductuales son las que están más ya aplicadas a un ámbito superior. Puede ser desde que estamos teniendo uso de una actividad educativa, como aquí da los ejemplos de lo que es orientación a resultados, que me define como que las personas tienen una capacidad mayor de poder obtener resultados a un corto tiempo. Luego la competencia de lo que es la tomar iniciativa, la de innovar, negociar, ser flexible al cambio, la rigurosidad que también son competencias que uno las va aplicando tanto desde la parte de escuela, universidad, universidad y también empresas. Luego llega a las funcionales. Las funcionales se dividen en dos. En primer lugar tenemos las específicas y en segundo lugar las transversales. Las específicas configuran un servicio de banda ancha en computador y modem. Bueno, nosotros estamos a lo largo del tiempo, nos hemos vuelto expertos en poder manejar un uso de herramienta tecnológica. Bueno, realizar de repente también la actividad de manejo, de manejar una caterpillar, algo específico para el puesto que desarrolle. La transversal puede ser, por ejemplo, el tema de lo que es servicio al cliente, el tema de gestión de personas, el tema de liderazgo, está relacionada sobre esta función transversal. Los estilos y los roles dentro de la gestión del capital humano se van a dividir en base a estas variables. Tenemos en primer lugar, en la parte inferior, la variable administrativa y técnica. Bueno, también tiene ciertos componentes que están relacionados a la variable de cumplimiento, competencia de compromisos, de calidad, de confiabilidad, del trabajo, etc. O sea, se espera de ellos esas competencias. En la parte profesional, esperamos del personal una capacidad analítica, calidad y confiabilidad del trabajo, el aprendizaje permanente, entonces esperamos de ello esa actividad. Luego en la parte de jafatura, tenemos la actividad de gestión de recursos, desarrollo de equipos, toma de decisiones y solución de problemas. Y en la parte de gerencia y sugerencia, tenemos el pensamiento estratégico, la gestión del cambio y lo que es el coaching. No son competencias que están aplicadas a esas variables y que deben de estar, digamos, siendo funcionales. ¿Cuáles son los procesos en la gestión del capital humano? Bueno, entonces hemos visto acá el modelo del iceberg, que ya, bueno, ustedes tienen conocimiento de aquello. Aquí está la parte visible, que es lo que hablamos, está las destrezas, los conocimientos, la parte del saber, del poder. Y en la parte oculta, que es lo que solemos ocultar, está el autoconcepto que uno tiene, el autoestima, los rasgos de personalidad, motivos, valores. Entonces, esto a nosotros nos permite conocer lo que la persona, cada uno de nosotros, desarrolla y tiene consigo. Aquí hay otra también denominada variable del iceberg, donde ya encontramos las variables de la persona. En la parte menciona más difícil de cambiar, está lo invisible, lo asumido, lo implícito. Son las suposiciones personales. En este caso están los modelos mentales, nuestros paradigmas, que están muy profundos, muy arraigados. Luego está la manifestación, donde están los valores y actitudes, que son percepciones individuales, motivaciones paquetivas o símbolos compartidos que todo el mundo lo usa. Luego, lo más fácil de cambiar es la parte de lo visible, la realizado, lo que hacemos. Y en ellos está la misión, mitos, ritos, estructura organizacional, políticas y procedimientos, junto con la evaluación del desempeño. Aquí vemos un iceberg, que ya ustedes lo deben de conocer, tanto los actos inseguros o dónde es que se tiene que cambiar parte del saber y del querer, y los accidentes fatales, que es la consecuencia de aquello, que es lo que vemos. Aquí hay algunas definiciones que tratan sobre las competencias genéricas y las específicas. Las genéricas son las que poseen los directivos y las específicas son las técnicas propias del puesto que realizan. Las estratégicas están, digamos, relacionadas con la función de capacidad estratégica de un directivo y su relación con el entorno externo. Entonces, la estratégica es la capacidad de competencias que tiene la persona con su mundo externo. Las estratégicas es la capacidad ejecutiva y de liderazgo y su relación con el entorno interno de la empresa. Y la de eficacia personal son aquellos hábitos que facilitan una relación eficaz de la persona con su entorno. Aquí tenemos un modelo de gestión que nos conduciría a un éxito. Las principales causas de los errores que pasan en las organizaciones debido a la falta de motivación a la parte humana, traen consigo esta primera causa raíz. La primera causa raíz, en primer lugar, es la falta de formación y entrenamiento del personal. Entonces, allí hay una variable de la gestión de recursos humanos por competencias que no está siendo cubierta, no es satisfecha. Entonces, la falta de información y entrenamiento del personal viene a ser una causa fundamental para que el capital humano esté, digamos, teniendo accidentes. Luego, en segundo lugar, esto trae consigo que si yo no genero una formación adecuada, las instrucciones del trabajo van a ser ambiguas, porque el trabajador no va a comparar lo que él sabe versus lo que le están diciendo. Entonces, él tiene una percepción ambigua de lo que pasa a su alrededor respecto a las indicaciones que le entrega. En tercer lugar, está la falta de aptitud para el trabajo que se ejecuta, es decir, el poder de las personas, la competencia del poder es baja. Hay mucho perfil de personas que trabajan en la minería que su perfil aptitudinal es bajísimo. Entonces, solamente, digamos, saben teóricamente, pero en la práctica les falta, digamos, interactuar, interrelacionarse con mayor prontitud y mejoría, con éxito. Entonces, la falta de aptitud en el trabajo que se ejecuta es bajo, ¿no? Y esto trae consigo a que se genere una monotonía en el trabajo. Hay personas que ingresan a trabajar y están desarrollando una sola actividad laboral. Esto les genera monotonía, rutina, escasa capacidad aptitudinal y falta de motivación y retos en su ámbito de trabajo. Luego llega lo que es la parte de fatiga o cansancio. La fatiga o cansancio es producto de las malas políticas del trabajo en las cuales no consideran al recurso humano como el recurso que está comprometido con la empresa, ¿no? La fatiga o el cansancio nos da muchos indicadores de lo que la gestión del capital humano se desarrolla en organización. Esto es producido por una mala gestión en sus competencias. Y este fatiga o cansancio me produce o es producido por problemas de ámbitos laborales, familiares, personales o del mismo cansancio y rutina del trabajo en sí, por la presión del trabajo en sí. También hay otra actividad que es considerada como riesgo no conocido del propio proceso. Este riesgo no conocido del propio proceso es la actividad en la cual muchos trabajadores ingresan a trabajar en determinadas áreas de trabajo en las cuales no están preparados. Creen que puede cumplir la cabalidad de esa función porque hace una actividad parecida, pero no necesariamente puede satisfacer esa realidad. Entonces, el riesgo no conocido del propio proceso, sobre todo en la minería, en la cual la actividad del trabajo es de mayor, digamos, nivel de concentración, en la cual se necesita mayor, digamos, interacción, no pasa en su total magnitud. Luego, hay falta de un clima organizacional, no hay estructura de gestión organizacional que produzca un resultado favorable, falta que se establezcan buenas políticas de trabajo y que contemplen sobre todo la parte humana como el valor fundamental en la organización. Y todo esto se debe a que hay unas relaciones poco agradables en el ambiente laboral, las relaciones son de conflicto, de quejas, de reclamos, y esto trae como consecuencia una serie de problemas en el trabajador que no conducen a un éxito. Esto trae como problemas que las relaciones del trabajo estén continuamente interferidas por fallas, digamos, atribuibles a paralizaciones, a huelgas, a, digamos, conflictos que se generan en la organización por no tener un adecuado nivel de relación laboral en la empresa. Y esto, todo esto trae consigo una falta de auténtica responsabilidad, esta falta de auténtica responsabilidad, lastimosamente, se ve desde un nivel de la alta dirección hasta la organización del puesto más pequeñito. Esta falta de auténtica responsabilidad, las personas lo asumen como algo que es, digamos, falso, carente de interés, de no tener atribuciones que permitan, digamos, reconocer al trabajador como el principal gestor de desarrollo en la empresa. Y todo esto merece un tema de solución. Por eso aquí se contempla la parte de solución en la cual la gestión es el elemento fundamental para poder producir los resultados deseados. Factores personales que están relacionados a las competencias. Factores personales, tipos, falta de conocimiento. En este caso, en la falta de conocimiento o conocimientos inadecuados, quiere decir que la persona no sabe. Pero hay muchas realidades que pasan en esta situación. No sabe la persona, pero uno cree que sabe. Y esto puede ocurrir en esta situación. Les doy un ejemplo. Puede ocurrir cuando un supervisor manda a un trabajador a realizar una actividad sin preguntar si sabe o no hacerlo. O sea, nombra a un trabajador, ni siquiera le pregunta si sabe o está dispuesto a hacerlo y lo manda simplemente. O no se cerciora de que efectivamente sabe a cabelidad el trabajo nuevo que se le ha asignado. Entonces, esto es por falta de errores de la propia supervisión que no reconoce los valores, que no tome en cuenta el trabajo de la persona y su seriedad que trae consigo, la responsabilidad que trae consigo esto, porque esto puede producir un accidente. La siguiente variable es los factores que están relacionados también al conocimiento. En este caso, no tiene un adecuado sistema de control. Y esto se debe a que no sabemos cómo enseñar adecuadamente al personal en la forma de ejecutar su trabajo, su forma de riesgo que puede estar inherente al trabajo y cómo protegerse. Entonces, esto se da normalmente en las organizaciones en las cuales uno considera que el trabajador puede ejecutar tranquilamente solo su actividad laboral. Entonces, nos hemos dado cuenta que el saber es un requisito importante que el trabajador debe de traer consigo. No solamente es el currículum vitae, la experiencia tangible que te indica que el trabajador sabe. Hay más factores que están en función a eso. El currículum vitae no te acredita que la persona realmente sepa alguna actividad, sobre todo la actividad que está relacionada a operaciones. Aquí también ya estamos hablando del tema de querer, ¿no? Hemos logrado conocer un poco del sabe, puede, quiere y está. Y aquí desarrollamos lo que es el querer. Hay factores personales que están relacionados con esta variable, con esta variable que es importante, ¿no? Falta de motivación, que en este caso es inadecuada, y en otras palabras se denomina no quiere. Y hay muchos factores en los cuales la empresa carece de la capacidad de motivar a su gente. Entonces, no saben cómo motivarlos. Y aquí hay algunas respuestas que los actos, sus estándares, o los actos que están por debajo del nivel deseado, se deben a actitudes que a su vez se generan por motivaciones que son inadecuadas. Entonces, muchas veces pasa esta realidad. Muchas veces pasa la realidad en que a las personas no se les motiva. ¿Cuántas personas en nuestra empresa minera ustedes sienten que están motivadas? ¿O cuál es el porcentaje del personal que trabaja en la mina que está motivado? Entonces, hay motivaciones que son inadecuadas. Como, por ejemplo, ganar prestigio mal entendido. Pensar que por la experiencia que uno tiene no le pasa nada. Entonces, a veces las personas están sobreconfiadas en sus habilidades y destrezas y obvian procedimientos seguros. O también están motivadas a terminar un trabajo por lograr llegar a tiempo a su casa, por rapidez. Entonces, al estar desviada su atención y concentración y solamente querer alcanzar el término del trabajo, se olvidan de determinados pasos que realizar y hay accidentes de trabajo. Entonces, en la industria minera, el colaborador debe ser competente. Este es el requisito fundamental. Sin competencias, el colaborador no va a poder ejercer un nivel de incidencia positivo. El colaborador debe ser competente y este debe de demostrar competencia. Las competencias son hechos que se observan de una persona, que pueden ser positivos o negativos. Normalmente, lo que queremos que fluya en una empresa es lo positivo, lo negativo, disminuirlo. Y estas competencias hay que establecer y mantener procedimientos para que los colaboradores lo conozcan. Es decir, tiene que ser conocido por todos. No podemos dejar de trabajar con las personas si es que en sus competencias no podemos nosotros establecer adecuados procedimientos para que todos conozcan lo que se tiene que desarrollar. Esto, a su vez, me va a producir dos factores importantísimos. Es decir, la competencia se trabaja con la gestión de la organización y con el puesto de trabajo. Con la organización, donde uno tiene que trabajar la gestión por competencias, la gestión de seguridad y salud, la gestión por los valores, la gestión del liderazgo. Y eso se demuestra a través del desempeño, el resultado único que hemos logrado conseguir a través de la persona. Acá nuevamente tenemos un modelo del iceberg. Este modelo nos habla acerca de lo que es la variable de las competencias. En la parte primera tenemos el concepto de habilidades y conocimientos, que es lo más visible, lo que todos vemos. Y en la parte inferior es la parte oculta, la que nos cuesta lograr entender por qué una persona se comporta de determinada forma. Y en la parte oculta está lo que es el autoconcepto, los rasgos de personalidad, las motivaciones. Hay gente que la industria minera no les motiva, pero tienen que trabajar para poder subsistir, porque tienen familia. Entonces, uno no conoce cuáles son los motivos reales de muchas personas. Hay gente que solamente trabaja para tener dinero. Entonces, ese es su fin. Entonces, ¿cuál es el valor fundamental para poder nosotros conseguir el objetivo deseado? Hay rasgos, motivos, autoconcepto, habilidad, actitudes y valores que están muy, muy fuertes y arraigados en cada uno de nosotros. A mí me agradaría que ustedes coloquen en su cuadernillo cuáles son los valores que ustedes tienen. ¿Qué valores tienen conscientemente? ¿Qué valores tienen conscientemente? ¿Cómo consideran que las actitudes de sus comportamientos están dirigidos hacia lo que la meta de la empresa desea? ¿Se consideran personas que tienen un conocimiento vasto en generar cambios de mejora en la organización? Estas cositas deberíamos de preguntarnos para poder entender, en primer lugar, si los valores en mi vida fluyen adecuados si no hay conflictos. O sea, puedo yo tener valores muy fuertes, pero los conflictos del día a día logran apagarlos.